¿Hola? 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 ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Yesenia. Te llamamos de Beneficios Móviles. ¿Nos estamos comunicando con el titular de la línea? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te llamamos en esta oportunidad para otorgarte mejores beneficios, conservando tu número, ¿sí? Ajá. ¿Usted ahora paga lo que es una factura mensual o tiene un servicio de recarga? Eh, no, yo no pago factura. No me gustan las facturas a mí. A veces pago algún asado. ¿No sé, es de recarga? Sí, sí. Perfecto. Mira, Líder, nosotros te estamos llamando por parte de la empresa Movistar. Te estamos invitando a formar parte de la compañía bajo tu mismo número que finaliza en 9609, ¿sí? ¿Qué? ¿Me están ofreciendo un puesto? Por favor, ¿cuánto gastan recarga? ¿Me están ofreciendo un puesto? ¿Un qué? ¿Un puesto me están ofreciendo? Porque yo mandé el currículum. Porque yo soy técnico en comunicaciones y yo mandé el currículum. Al fin se acordaron. Estamos llamando de la empresa Movistar para hacer un cambio de compañía. Ah, porque me dijiste para ser parte de la empresa. Yo me hiciste ilusionar. Por eso, con tu mismo número por el cual nos estamos comunicando. Por eso, pero con mi mismo número y voy a ser parte de la empresa. O sea, ¿me van a contratar? Exacto. Ah, ¿me van a contratar? ¡Qué bueno! ¿Para qué área? No le estoy llamando por un tema de trabajo. Pero recién me dijiste que... Pero disculpame. Me estás agarrando para la joda. Recién me dijiste que voy a formar parte de la empresa. Me estás haciendo ilusionar. Yo estoy sin trabajo. Estoy sin trabajo. Con tu mismo número por el cual nos comunicamos. Pero disculpame, ¿me estás agarrando para la joda? ¿Cómo? Claro, yo estoy sin trabajo y me estás haciendo una joda. Me estás diciendo que voy a formar parte de la empresa. Me haces ilusionar que voy a conseguir trabajo de nuevo. Bien, y dime, ¿cuánto estás gastando más o menos en tus recargas? No, ahora nada. Si estoy sin trabajo. Vos me dijiste recién que me iban a dar trabajo, que ibas a formar parte de la empresa. No recargas nada. ¿Y cómo te comunicas? ¿Y hace cuánto tiempo te ves no estás recargando tu teléfono móvil? Desde que me quedé sin trabajo. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Y hace como cuatro meses. Cuatro meses. Pero si en cuatro meses no has hecho una recarga, Polina, ya estaría cortada. O sea, si has hecho una recarga por ahí. ¿Y yo no? ¿Y a de 30, 20 pesos? Bueno, pero yo no recargué. Me lo han recargado. Me ha recargado mi novio. Pero ha sido una recarga, ¿verdad? Sí, mi novio a veces me recarga mi novio. O sea, vine cargado y me recarga. ¿Y tú estás ofreciendo para que tengas un abono mensual en la empresa Movistar de tan solo 220 pesos? ¿Podrías consultarlo a tu novio a ver si de repente por ahí también te ayuda a pagar el abono mensual? ¿Utilizas más los sistemas de ganado? No, no, mi novio, eso depende de cómo me porte yo con mi novio, él me paga o no me paga. A veces, no sé, a veces pasan semanas a lo mejor que no nos encontramos con mi novio, entonces no me paga nada. Si yo, digamos, me porto bien con mi novio, él me paga. ¿Pero tú no te encuentras con él en esos momentos? No, no, yo me encuentro con él cuando quiero sexo nada más. ¿Pero cuándo te vas a encontrar con él para que no te encuentras con él? Y cuando tenga ganas de sexo, cuando tenga ganas de sexo, lo llamo y él viene. Mira, te explico, te indico esto para que tú puedas comentarle a tu novio acerca del abono que te estamos ofreciendo. Te explicamos los beneficios, ¿bien? Con 220 pesos, ¿qué vas a tener? Vas a contar con el WhatsApp de manera gratis sin consumir tus datos móviles, ¿bien? Aparte de ello, te estaríamos otorgando 500 megas de internet para navegar durante todo el mes, ¿correcto? Ajá. Te damos para llamadas, 50 pesos de crédito, donde tienes la opción de poder triplicarlo a partir de 5 pesos en adelante. Contarías con llamadas gratis de la empresa Movistar a Movistar y los mensajes de textos ilimitados a cualquier compañía dentro del país. Estos son los beneficios que el día de hoy Movistar te está ofreciendo, obteniendo lo que es el abono de 220 pesos. Muy aparte de ello, ¿usted, el equipo que usa, sabe si es de la cobertura 3G o 4G? No, últimamente es 5G, porque ni eso. No, todavía no hay 5G, solo hay 4G y 3G. Por eso te pregunto. No, o sea, es un montón que estoy sin coger. Te hablo de la cobertura del teléfono. Ah, no sé. No de la cobertura de 5G. No sé, no hay ni idea. ¿Sabes qué número es? Sí, un Nokia 1100. Un Nokia 1100. Bueno, eso es un 2G, todavía no es ni 3G ni 4G. No había ningún inconveniente porque nosotros enviamos lo que es el chip con tu mismo número, como te mencioné, un chip 4 PLT Plus, que te permite prácticamente tener una navegación excelente hasta 10 veces mucho más rápido. ¿Bien? Lo que es el cambio de empresa que te estamos otorgando en esta oportunidad sería de manera gratuita. No te cobramos nada. En tan solo dos días hábiles te estaríamos enviando lo que es el chip y tu primer abono lo pagarías. ¿Bien? No te cobramos nada.